¿Qué tal amigos y amigas de ECOEconómico? El día de hoy vamos a abordar el tema relativo a la recuperación del empleo formal en México. En 2019 y 2020 han sido dos años complejos para el mercado laboral mexicano. En el 2019 se generaron 342 mil empleos, 57% menos que lo producido en el 2018. Y en 2020 colapsó el mercado laboral. Se perdieron cerca de 648 mil empleos formales en el país. Esta reducción del empleo en México obedeció a la contracción que padeció la economía mexicana, particularmente en el 2020, causado principalmente o como consecuencia de la caída de la inversión productiva, pública y privada en el país. Para tener una dimensión correcta de la necesidad de la creación de empleo, tomemos como referencia lo siguiente. En 2019, en diciembre particularmente, antes del inicio de la pandemia, se tenía un nivel, dados de alta en el Seguro Social, trabajadores dados de alta en el Seguro Social, que manifestaba un monto de 20.4 millones de trabajadores. Y para junio del presente año, asciende esta cantidad a 20.2 millones. Esto significa que para tener los niveles de diciembre del 2019, previos a la pandemia, se requieren poco más de 200 mil puestos laborales en el resto del presente año. Habría que señalar que el paso de la recuperación del empleo formal es lento, pero se está caminando y eso es positivo. ¿Qué pasó en el primer semestre del presente año? Bueno, pues se generaron 402 mil empleos formales en el país, desde los cerca de 922 mil perdidos para igual periodo del 2020. Y también vale la pena destacar que se trata del dato más importante, el mejor dato de empleo formal en lo que va de la presente administración federal. También debemos destacar que la recuperación del empleo formal en las entidades federativas ha sido desigual, sigue siendo desigual. Diez entidades federativas, las más robustas, siguen teniendo la mayor participación en el empleo total del país. Cinco entidades federativas de vocaciones turísticas, pues siguen mejorando en la recuperación del empleo. Y seis entidades federativas de plano no logran recuperarse y tienen pérdidas en este primer semestre del presente año. Los estados de mayor participación son 10, decíamos, que es el caso de Nuevo León, de Baja California, Jalisco, el Estado de México, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Sonora y Tabasco. Estas 10 entidades federativas participan con el 76% de los 42 mil empleos generados en este primer semestre. Nuevo León destaca porque prácticamente generó 53 mil empleos en este periodo. Y Tabasco, el que menos participación tiene durante este tiempo, pues generó 21 mil empleos formales en este lapso. Las entidades federativas con vocaciones turísticas, que son cinco, participaron con el 19.5% del total nacional. Y destaca particularmente Quintana Roo, con generación de empleo por 41 mil plazas laborales durante el primer semestre del presente año. Y los estados que de plano perdieron empleos fueron seis, que son el caso de Veracruz, la Ciudad de México, Sinaloa, Morelos, Oaxaca y Michoacán. Aportaron, mermaron en el total nacional con una participación negativa del 12.3% que siguen señalando, lo hemos señalado, pues en una condición de no recuperación de empleo formal. Y bueno, restan en el total de la participación nacional. ¿Cuál es la expectativa para este año en generación de empleo? Pues estimamos que se van a generar 650 mil empleos formales durante este periodo, desde los 922 mil perdidos para igual periodo del año pasado. Pues estaríamos hablando, en esencia, del mejor año en recuperación de empleo o en generación de empleo en el país durante estos tres años de la administración federal. Pero sin duda, y no queremos dejar de soslayar, los retos estructurales en el mercado laboral siguen estando pendientes en México. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese, cuídese mucho. Si puede, done sangre. Gracias por ver el video.